Continuamos en este ensayo general, nos vamos a la escuela de samba académico, la más vieja del carnaval de Artigas, que nació en el barrio Centenario y que ahora tiene su cuadra de ensayos en Blandengues y Rincón aproximadamente en esa dirección. Vamos a ver lo que fue una nota primero con Sergio Pampillón, su presidente, en que nos cuenta cómo empezaron a trabajar, cómo ven este carnaval 2013, cómo se prepara y eso lo hicimos el día en que la escuela de samba también lo hizo por primera vez el 2 de diciembre, el arrastón, el primer arrastón de académicos festejando el 2 de diciembre, y Sergio Pampillón lo cuenta, festejando el primer ensayo de la batucada allá por el año 84. Sí, es una novedad, ya lo hemos intentado hacer otros años, nos dio resultado nada más que lo hicimos a mitad de los ensayos. Este año queríamos arrancar un 2 de diciembre, una fecha muy importante, que en definitiva da el nacimiento a los ensayos de la escuela, y gracias a Dios una excelente convocatoria, un arrastrón que trajo muchísima gente y creo que esto va a dar un inicio excelente en los ensayos académicos. Hay que alargar temprano y hay que trabajar mucho porque es mucho antes el carnaval también. Tenemos programado 45 ensayos, son alrededor de 12 eventos, ya está la programación armada, lo que significa que sí, que va a ser poco tiempo, pocas posibilidades y tratar de que sea lo mejor para todos porque es un carnaval que nos va a desgastar mucho en la parte de trabajo y en lo económico, ¿verdad? Vamos a tener que hacer rendir mucho para un poco cubrir el presupuesto que ya está planteado. ¿Cuál es el objetivo de académicos en este 2013? Sin ninguna duda ganar, sin ninguna duda, es el principal objetivo que tenemos, estamos trabajando para eso, hace ya más de tres meses que venimos planteándonos las cosas, y bueno, si la suerte, que es uno de los elementos que también está en juego, nos acompaña, seguramente vamos a tener un excelente carnaval. ¿Se mantiene equipo, se renueva, qué hay de diferente? Se confirma a algunas personas, se mantiene, se renueva, en algunas trajimos gente de la Armonía Nueva, se hicieron nuevas contrataciones, pero principalmente lo que tiene que ver con la forma, digo, ¿no? Lo que se ha agregado es poco, pero en definitiva es para consolidar lo que ya estaba. ¡Gracias! 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 No a habito derecho, el Pessoal del Canal 3, Canal 12 de Montevideo también, hay que escuchar de ustedes un grito. ¡Vamos que vamos que vamos! ¡Gracias! 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 ¡Uñido! ¡Todo mundo para dentro! ¡Quién académico son tu grito! ¡Gracias! Que ya se comenzó a trabajar en el mes de noviembre Fabricio Capó, intérprete de la Escuela de Samba Académicos Y que también nos cuenta sus proyectos Va a estar en Montevideo, va a estar en Bella Unión Con Irupe, entre otras cosas Fabricio Capó, con ensayo general Bueno, prometemos hacer un mejor carnaval que el año pasado Ya que la escuela no le importó los resultados Sino que le importó el trabajo que hicimos todos Y bueno, vamos a tratar de doblar esfuerzos Para mejorar al carnaval Si podemos escalar en alguna posición mejor Y si no, lo que vamos a hacer es doblar el trabajo Y trabajar mucho para que el crecimiento de la escuela Haga en un proceso como lo tenemos pensado con la directiva Diferencia en la armonía, ¿no? Este año tenemos un nuevo integrante que viene de otra escuela Sí, sí, sí Algunos compañeros que no están Y hemos, de los que nos quedamos Trajimos a Vinny, a Vinny en el Cabaco Y a Hugo, que estaban emperadores Un amigo de hace tiempo Y bueno, lo trajimos este año Y bueno, trabajando con la armonía El otro día hicimos una reunión Y toda la semana nos vamos a reunir Y vamos a ir tratando de mejorar Y hacer que entre todos trabajemos Por un mejor carnaval y por un mejor académico Paso a paso ¿Cómo presentás el samba en Redo 2013? Sí, venimos con un samba diferente Vamos a hablar del perfume El samba se va a llamar De todas las fragancias Perfume académico, la esencia del carnaval En realidad el samba vino de Brasil Yo lo que hacía era recibirlo Presentarlo a la directiva Veíamos lo que no nos gustaba O que no estaba tan bien Le devolvíamos Y así fuimos armando De a poquito El samba le mandábamos Lo que tenían que reformar Al final lo mandaron Lo grabamos en casa Una versión no oficial Y ahí el samba va a quedar pronto Sí, cuando lo traigamos de Brasil grabado Vamos a ir a grabarlo Más o menos entre el 17 y el 20 de diciembre Quedaría pronto Con la comunidad grabada Y toda la armonía Y una chiquita lo que dice Vamos que vamos que vamos Azul y Branco Mi comunidad Soy samba, soy pamba Soy pura emoción Fragancia de amor No su corazón Perfume académico Esa lá no ar La esencia divina Do seu carnaval Y en este primer programa Vamos a ir mostrándoles Como les dijimos Y que conozcan Los ambas enredos Ya vimos Y escuchamos el derrampla Es momento de ver El samba En versión no oficial aún Porque lo estaban grabando Lo estaban manifestizando En la escuela de samba académicos Vamos a ver Lo que se trae para este año Contando con su enredo De las esencias De los perfumes Los aromas Vamos a ver entonces Y a escuchar El samba enredo 2013 De académicos Azul y Branco Mi comunidad Académicos El samba enredo Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Agora é para dar Segura cada dia Sou samba, sou bamba Sou pura emoção Fragrância de amor Do seu coração Perfume académico Esvala no ar A essência divina Do seu carnaval Sou samba, sou bamba Pente o mal Sou pura emoção Fragrância de amor Do seu coração Perfume académico Esvala no ar A essência divina A essência divina Do seu carnaval O toque O toque de prescor e sedução Nasci no Egito Exalando inspiração Beleza, beleza, beleza Conquistei o Oriente Médio Em diversas formas Me apresentei Aos meus encantos Difícil é discernão Eu conquistei Até o rei Salomão Hoje eu sou perfume Sou canto de amor Sagrado e profundo Intuíde emoção Através da fumaça A adoração Levantando a massa Sou povo e paixão Hoje eu sou perfume Sou canto de amor Sagrado e profundo Intuíde emoção Através da fumaça A adoração Levantando a massa Sou povo e paixão A Europa A Europa me acolheu Na Idade Média A França me adotou E perfecidou Nas mãos dos alquimistas A minha expansão Nas tribos e zenzalas Rituais e crenças E dos estados Nesta terra Tem essência Pelo mundo Pelo mundo Pelo mundo Eu viajei Me renovei E virei moda Pro dia a dia Nesta peça Popular e decente Meu aroma Ainda estou O amor De combina Bate no peito Eu meu coração Não posso confere Muita emoção Muita emoção Muita emoção Gracias por ver el video.